¿Qué pasa, jabalís? ¿Cómo vais? Buenísimos días, bienvenidos a un nuevo vídeo Disculpad que esté un poquito pues hablando así Pero bueno, como bien sabéis, pues yo me despierto bastante más pronto que Kevin y David Y aún siguen en la canita Pero, pero, tenemos la primera comida Ya hemos pasado reporte a lo que es romano, lo hemos pasado el peso y demás Ya nos ha enviado lo que son las cuatro primeras comidas del día Estamos a sábado, mañana competimos, ya lo sabéis Y hoy es última día de carga Así que hoy toca apretar, hoy toca apretar con la dieta, hoy toca apretar con los hidratos Y tenemos una pequeña subidita Así que nada, señores, por aquí tenemos 150 gramazos de avena Por aquí 200 gramos de claras y un huevo entero Pero, señores, atención al pedazo de tupper que tenemos por aquí Así que nada, señores Un día para competir, un día para subir su tarima Hoy tenemos un día movido Hay que ir a la expo, hay que ir al tinte Hay que hacer bastantes movidas Pero bueno, señores, me voy a comer la primera comidita Y cuando la casa se empiece a mover Pues os contamos un poquito más ¡Hostia, qué pintada tiene esto, chaval! Vale, señores, una de las tareas más complicadas del día Terminadita, bueno, prácticamente terminada Que es depilarse O sea, parece tontería, jabalís Pero depilarse de arriba a abajo A la perfección O al menos intentarlo Os prometo que uno de los objetivos para este invierno Aparte de coger 25.000 kilos de músculo Es hacerme la depilación láser Porque es... Es un engorro, pero bueno Nos faltan los brazos y la espalda Que neito a mi estilista personal, Kevin Que se está duchando para que me ayude Porque si no, no llego a la espalda Es completamente imposible que lo haga Pero bueno, mientras tanto Me acabo de hacer todas las comidas Las cuatro comidas que tenemos pautadas por ahora Después de la cuarta Toca reporte, toca posting Y dependiendo de cómo evolucione el físico Haremos una cosa u otra Y señores, tenemos bastante comidita Así que estoy muy contento 150 gramos de arroz Con 120 de pescado Por aquí, 150 gramos de arroz Con... Que lo estoy haciendo Con carne roja Que es una bendición O sea, eso que estáis oyendo Que es la grasita Para mí es música, literalmente Con 150 gramos de arroz Como os digo Y luego, 100 gramos de pollo Con... 140, bueno, 150 Cogeré una torta más Todo el paquete Más una torta De arroz Luego, tema sal Tenemos 1,3 gramos de sal Por comida Y señores Estamos prácticamente listos Estamos depiladitos Estamos con todas las comidas hechas Así que, jabalís Un poquito más que decir Vamos a comer Y nos vamos para el tinte Nos vamos para la expo He visto lo que es el horario Hay algunos seminarios De Sergio Oliva De Cedric McMillan Bueno, hay muchísima peña Muy top En lo que es la expo Así que espero que esté muy guay Yo, por si acaso, me echo Todas las comidas Para... Bueno, por si nos quedamos por ahí Dando una vuelta o lo que sea Y, jabalís, ¿lo oís? Eso se llama felicidad Lo que estoy oyendo ahí Esa grasita que está saliendo de la carne Se llama felicidad Y no eso que tenemos ahí Que es pollo seco Que llevo comiendo eso 6 meses Aquello es lo bonito Al llegaréis Termino de hacerme las comidas Termino de depilarme Lo que son los brazos Y la espalda Y, señores Continuamos con el día ¡Gracias! 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 Vale, jabalís Pequeña pausita para comer La verdad que ha sido una pena Porque, bueno, como bien sabéis, ¿vale? Soy un desastre Y siempre lo dejo todo para el último momento No había reservado lo que es cita Para lo que es el tinte Entonces, nos han dado hora Para la una y cuarto Son las doce menos cinco Así que habrá que esperar Sinceramente estoy un poquito cansadete Me apetecía mucho lo que es el tinte Ir a casa, posar Estar tranquilo en el sofá O en la cama y demás Pero, bueno, es lo que hay Al menos hemos podido ver Lo que es un poquito la expo Hemos visto a Dexter Jackson Hemos visto a Sean Roden Creo que ahora viene Sergio Oliva Y Cedric McMillan Así que una vez me coma esto Entraremos otra vez A ver si nos lo encontramos Y, joder, les puedo pedir una foto O lo que sea Que quieras que no Aunque estoy en la mierda Estoy cansadete y demás Eh, coño, son, tío Esos nombres O sea, son La élite de la élite del culturismo Y la verdad que para mí Tener simplemente una foto en el móvil Pues es una puta pasada Y nada, Jalís Ya os lo he comentado antes 150 gramos de arroz 150 de carne roja Y 10 gramos de aceite O sea, que esto está muy, muy bien Y por aquí, como siempre Omega 3 Multivitamínico Tenemos por aquí magnesio Esto es vitamina C Y esto es complejo B Luego, cuando le tome esto Tendremos 3 litros de agua Hoy tenemos 4 litros de agua También más bajita Y nada, señores A comer A esperar un poquito A que pase el tiempo Realmente se está haciendo Muy largo esto Cuando te despiertas A las 5 de la mañana Los días se hacen eternos O sea, en volumen que me despierto Sobre las 10 Se me pasa enseguida el día Pero ahora me estoy esperando A las 5 Parece que ahora mismo Sean las 7 de la tarde O sea, es una auténtica locura Pero bueno, como os digo A ver si entramos Encontramos a... Bueno, pues a... Tío... A ídolos para mí O sea, son pedazos de ídolos para mí Y puedo aunque sea una foto con ellos Hablar un poquillo con ellos Aunque estén compitiendo y demás No están con muchos ánimos Pero bueno, nos mola bastante Y nada, Jalís En una horita y cuarto Tenemos tinte Tenemos dos capas hoy Y una mañana Y poquito más Vamos a comer Que nos rodecemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, señores Por fin en casita Tras todo el santo día en la expo Cuando os digo todo el santo día Es todo el santo día Son las 6 y 20 Si no recuerdo mal Que hemos ido a las 10, ¿no? Más o menos A las 10 estábamos ahí O sea, que ha sido una auténtica odisea Como veis, señores Ya tenemos el tinte puesto Por desgracia No nos han dejado grabar Bueno, es normal, ¿vale? Íbamos todos desnudos Así que es bastante normal Que no nos dejen meter Lo que es una cámara Dentro del recinto Del tanning room Porque, joder Están todos los atletas Todos desnudos Literalmente desnudos O sea, no había ni tangas Estábamos todos en pelota picada Así que es normal Que no nos dejasen Pero nada, señores Tenemos dos capas de tinte Y mañana tendremos otra La verdad Ha sido un infierno Lo del tema del tinte Porque de normal Lo que yo he hecho En toda mi vida Es vas al sitio Te ponen las dos capas Una capa, dos, tres Las que tú hayas comprado Las que tú pidas Y ya te vas a tu casa En este caso No sé si es por la marca Si es Protan Pero yo Según tengo entendido Todo el mundo En lo que es la liga profesional Trabaja con Protan Así que no lo sé muy bien Tenía que ponerme La primera capa Que pasen tres horas Dos, tres horas Y ponerme la segunda capa Así que, jolís Hemos estado absolutamente Todo el día En lo que es la expo Y sinceramente Cuando tú vas a una expo Porque quieres ir a la expo Pues te lo pasas bien Porque vas de sitio en sitio Vas comiendo barritas Vas probando suplementos Que si pre-entreno Que si proteína Que si barritas Que si papas Que si no sé qué Yo estoy en preparación Y no puedo hacer absolutamente nada Y encima andar Pues no era lo mío Así que ha sido bastante aburrido Pero nada, jolís Por fin hecho Como os digo Dos capas La verdad El color muy bueno Aparte ya me estoy viendo Las venas saliendo Ya estamos cargando a muerte Y por eso mismo Tenemos esta comida Como bien os comenté En la anterior Pickwick Lo que se suele hacer El día previo A la competición Y esto lo hace Todo el mundo Absolutamente todo el mundo Es un chismich Lo normal Es salir Comerse una hamburguesa Con patatas Y una guada cola Y listo Yo en mi caso Si hay algo Que tengo que destacar De mi físico Es el vacío abdominal Entonces Obviamente Me apetece Comerme una hamburguesa Obviamente Sería muy feliz Con una hamburguesa Una pizza Unas papas Lo que sea Obviamente Sería muy feliz Con un chismich Pero señores Llevo haciendo dieta Meses Y meses Y meses Pero cuando os digo Bueno ¿Qué os voy a contar? Entonces Ahora mismo No tengo la necesidad De hacer un chismich Y es lo que le he comunicado Un poquito a Romano ¿Vale? El chismich lo puedo hacer Dentro de 10 horas Cuando termine de competir Y me ponga hasta las botas No me importe absolutamente nada A mi barriga Me coma 200 postres 8000 pizzas Y 13 hamburguesas Entonces Lo que le he comentado Un poquito Es que Yo lo que no quiero Es arriesgar Lo mejor que tengo En el físico Si algo me diferencia En tarima Es El vacío O sea El vacío es Es un punto clave En mi físico Y No puedo permitir El arriesgarlo Por Por un simple chismich Cuando el chismich Lo puedo tener 10 horas después ¿Vale? Como repito Soy muy feliz Con un chismich Pero señores Si hemos llegado A este sitio Comiendo tilapia Comiendo pollo Y nada más Me puedo esperar Un día A hacer un chismich Entonces Javaris Lo que tenemos Ahora mismo En la mesa Es una comida junta ¿Qué ocurre? Vuelvo a repetir ¿Vale? Creo que comerme Todo esto junto Romano me lo ha pautado Romano me lo ha pautado junto Pero pienso Que todo junto Es una auténtica barbaridad ¿Vale? Aquí hay 300 gramos De arroz En seco Y 250 gramos De carne picada Con 20 gramos De aceite Bueno del arroz Son 40 de tortas Y 110 de arroz 40 de tortas Y 110 de arroz Entonces lo que voy a hacer Es separarlo en dos Hacer dos diferentes comidas Al fin y al cabo El global El total Es lo mismo Y señores Es lo que os digo ¿Vale? Todo lo que sea por digestión Todo lo que sea por una Un sentimiento mejor En el sistema digestivo Una mejora física Y el estar más cómodo posando Pues me parece Que es la mejor opción Y es la El camino a tomar Repito Una y otra vez Soy feliz con un cheat meal Por supuesto Pero jabaliste Por 10 horas Lo siento Pero no Por 10 horas No me voy a jugar El que me siente mal En el que la hamburguesa Esté en mal estado En el que la comida rápida La hagan demasiado grasienta Me siente como un tiro Ya tuve suficiente En Portugal Con la diarrea Y los champiñones Así que no quiero repetirlo Y bueno Creo que esto es La mejor opción Después de la competición Me hincharé al cheat meal Que eso lo voy a hacer 100% Y nada Como detalle importante Como detalle un poquito así Más Bueno pues un poquito curioso Tenemos una Coca-Cola Cero ¿Vale? Sinceramente a mi la Coca-Cola No me gusta Pero sí que es cierto Que viene muy bien Para el tema de la diuresis Por el tema del potasio Así que tenemos también 330 mililitros De Coca-Cola Esto es medio litro 600 mililitros Así que tendré que pesarla Con una taza de agua Y bueno Después echar lo que es la Coca-Cola Y demás Pero bueno Eso no es ningún tipo de problema Y nada señores Creo que poquito más que hablar Sinceramente estoy hecho Una auténtica basura O sea bueno Me he despertado a las 5 de la mañana Ya es tardísimo Y vamos todo el día por ahí No hemos podido descansar Absolutamente nada Pero señores Ahora Un poquito Es que no queda nada más que decir Toda la carne en el asador Está todo vendido Sinceramente creo que hemos conseguido El mejor físico hasta la fecha Obviamente Hay que ver Mañana en tarima Como se ve Pero estoy feliz Habéis Es lo más importante Yo creo Estoy feliz con Con mi físico Estoy feliz con mi trabajo Sobre todo Estoy feliz con el resultado Y bueno Pues dejando un poquito de lado Como siempre El tema de De quedar primero Segundo Tercero Último Que puede ser También es una posibilidad Obviamente Esperemos que no Pero puede ser Estoy contento Por como Bueno pues como Hemos funcionado La carga parece Que me está sentando bien Me veo con muchas venas Me veo bastante recoso No sé si se verá En lo que es La imagen de la cámara Pero se nota bastante La piel como se mueve Se nota Bueno Me noto duro Me noto con venas Así que parece que está entrando muy bien la carga Y me siento confiado Me siento confiado Porque sé que hemos dado el 100% Sé que no hemos fallado Ni un solo gramo de arroz Que es Bueno pues es lo realmente importante ¿No? Bajar de la tarima Sabiendo que has dado el 100% Y sabiendo que por ti Pues Si te ganan Es porque los demás son mejores Porque al juez no le gustas Porque buscaban otra cosa Por X motivo Pero que no te ganen Porque tú no has dado el 100% Que no te ganen porque Tú no has hecho tu trabajo Y que no te ganen porque Ha sido fallo tuyo Entonces Yo simplemente por eso estoy feliz Estoy contento Y estoy muy satisfecho Con Con el trabajo hecho Y con el físico que vamos a ganar Porque Sé que lo he dado todo Javarís Sé que lo he dado todo Y sé que no he dado No, ni un puto fallo Javarís Ni un puto fallo O sea Hemos hecho todo al pie de la letra Todo, todo, todo Todo lo que han pautado Todo lo que han mandado Se ha sufrido Se ha entrenado cansado Se ha hecho de todo No se ha fallado ni un solo gramo Con Con lo que es el arroz Con lo que es la carne y demás Así que señores Ahora sí que sí Quiero que me voy a callar Quiero que me voy a comer esto En dos tondas Como os digo, vale Primero una Y luego otra Haré una separación de una horita y media Más o menos Y Javarís Nos vemos mañana Porque mañana Nos despertamos a las 4 de la mañana Para hacer las comidas Para ir Con calma A la competición Ponernos la tercera capa de tinte O sea que mañana Empezamos el día también Bastante Bastante prontito Y nada señores Simplemente pues Me queda desde aquí Deciros que Millones de gracias Por cada uno de los mensajes Millones de gracias por Bueno pues Por estar detrás de la pantalla Obviamente pues tanto Kevin como David Están conmigo Y bueno pues me ayudan a Hacer esto mucho más ameno Pero bueno Que sepáis que vosotros también estáis Estáis detrás del camino Que sepáis que vosotros también me dais Muchísima gasolina Y joder Estamos juntos en esto Javarís Estamos juntos en esto Y ojalá Mañana estéis orgullosos De vuestro jabalí mayor De lo que hace en Tarima De que va a luchar contra gente profesional Va a luchar contra gente grande Va a luchar contra los mayores Y ojalá Os sintáis orgullosos De mi trabajo Y de Y bueno pues De todo el esfuerzo que hemos hecho ¿Vale? Así que nada Simplemente era deciros eso Tampoco me va a enredar mucho Que Que sois enormes Que muchísimas gracias por todo Que sin vosotros Esto sería imposible Ya que pagar Todo este viaje Todos los gastos y demás Sería completamente imposible Pero Ya os digo yo Que No tengo el dinero para hacerlo Sin vuestro apoyo Y nada señores Vamos a comer Vamos a descansar Ojalá la carga Siente bien esta noche Ojalá nos despertemos Pletóricos Ojalá nos despertemos Con venas Y Duros tío Y realmente En tarima Se muestre El puto sacrificio Que hemos hecho Así que señores No vemos mañana A las 4 de la mañana Y jabalís Vamos a dar guerra tío Vamos a dar puta guerra